Buenos días chicos, chicas. Voy a enseñar cómo conseguir otro trofeo de Literny Gamare, la canción de Sizz. Consiste en tocar el piano, todas las teclas. Está aquí, en esta habitación de libros, en la parte de arriba. Esperamos que se acerque. Vale. Lo que tenemos que hacer es tocarlas todas, ¿sabes? De aquí a allí. Trofeo, la canción de Sizz. Si os ha parecido útil el vídeo, dadle un like, suscribiros y campanita. Hasta la próxima.